Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mil cartas de amor Tengo todo el tiempo que te di sin ver el sol Tengo mil historias que quiero contar, escondidas en mi vida No quiero dejar nada por sentir, ya sé quién soy Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mil cartas de amor Y tengo todo el tiempo que te di sin ver el sol